Permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Como señala el señor presidente, hoy hay mucho que informar. Y en el pulso de la salud, en forma breve, hoy actualizamos el tema de los medicamentos adquiridos por el sector salud para toda nuestra población, como lo hemos hecho desde hace cinco semanas. En la primera lámina, gracias, les recuerdo que la demanda del sector salud incluyó mil ochocientas cuarenta claves y se han recibido setenta y siete punto ocho millones de piezas al día de ayer. En la segunda tabla, se presentan las órdenes de suministro con las cuales los insumos son referidos para cada una de las instituciones y como pueden ver, hasta el veinte de agosto habíamos recibido, la semana pasada, doscientos noventa y cinco millones setecientas cuarenta mil trescientas noventa y ocho piezas. Y ayer se agregaron, en el curso de la semana, noventa y cinco millones veinticinco mil trescientas tres piezas más, derivadas de seis mil cuatrocientos órdenes, de ello, para ello, de un suministro generadas en la semana. Lo que da un total de trescientos noventa millones setecientas sesenta y cinco mil setecientas un piezas recibidas hoy y que se muestran en la tabla del lado derecho para cada una de las instituciones. Muchas gracias. 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 Gracias.